Bueno, mi afición a los rallies empieza desde que tengo uso de razón, ya que criándome aquí en el Hotel Adelma, pues siempre he estado rodeado de camiones, coches y todo lo que se relaciona con el motor. Aquí siempre se hizo, desde que yo nací y antes, el Rally Spin Hostal Adelma, organizado y patrocinado por mi familia y bueno, viene un poco todo de ahí, de eso, de que toda la familia al final estamos vinculados a los rallies desde bien pequeños, eso sí, desde el lado del espectador, de la cuneta. Mi debut fue en el año 2005, aunque en el 2004, el primer coche de carreras que entró fue en el 2004 y compré en un pueblo de aquí al lado un 205 GTX, con el que nunca llegué a correr, la intención era correr slalom, pero bueno, el caliente de los años hizo que el coche no llegase a la primera fecha, ya que por el aparcamiento lo fundí. Y después, en el 2005, pues ya contactamos con Alberto Gómez Amigo, que era el piloto patrocinado por la casa y bueno, gracias a él hicimos un 200, me hicieron, un 205 Rally, de serie, absolutamente, pero partiendo de cero, haciendo unas barras y todo exclusivamente para mí. Y bueno, fue un año de contacto en Rally Sprint y Subidas, en el que digamos que mi sueño ya se había cumplido, todo lo demás, pues ha ido surgiendo poco a poco. Bueno, la trayectoria son bastantes años, desde el 2005 hasta hoy, no he repetido de coche, excepto con el Clio, dos años, el resto les he tenido solamente un año, eso conlleva al final, para mi pensamiento, adaptación, ¿no? Creo que me adapto bien a los coches que traigo, me gustaría tener más de dos años un coche, para ver si la cosa cambia, el feeling con él, espero que este sea uno de ellos y lo tenga bastantes años, ya que es muy divertido. Y la trayectoria, bueno, pues he tocado un poco de todo, he tocado nacional, he tocado una prueba del Mundial, como es el Cataluña. La trayectoria, con lo que yo me imaginaba en el 2004 y 2005, es 300.000 veces mejor de lo que yo esperaba. Así todo, pues te quedan espinas clavadas, ¿no? Pero lo valoro muchísimo todo lo que he hecho y estoy muy contento con ello, aunque no haya sido grandes cosas lo que hicimos, pero estoy muy contento. Bueno, la idea del BMW, desde los comienzos, 2004-2005, con el que yo siempre hablaba sobre este tema, que era Moro, el chaval que lleva la asistencia, ya que desde pequeños andamos juntos por ahí, mi idea siempre era un tracción trasera, yo le decía un M3, un M3, un M3, me llamaban loco. Bueno, en sí las promociones y el resto no estaban encaminadas hacia los tracción trasera. Entonces, la idea más lógica era en los tracción delantera, ya que era donde había promoción. Y ya te digo, siempre me han gustado los tracción trasera, siempre he andado ratoneando por ahí con 131, con Mercedes, con todo lo que se moviese de atrás. Y bueno, esto ha sido el final de una idea clara. No es para ir haciendo florituras, yendo de costado desde el comienzo de la curva hasta el final, sino que es un coche para ir rápido, tipo car, pero las sensaciones son brutales y estoy muy contento con ello. Bueno, el BMW es un F2000 francés. Llevamos viendo los años y años en el campeonato de Francia, tanto nacional como regionales. Allí son muy punteros, hay muchas evoluciones, este no es el mejor, pero es bueno. Son un bloque 2000 de motor S42 de BMW Motor Sport y después modificados. Da 270 caballos a un régimen de vueltas de 8600, con una caja secuencial de 6 velocidades, este lleva una Trent. Y bueno, vías anchas, suspensiones extremetets, frenos muy grandes, el peso mínimo. Digamos que es un coche que hace muy homogéneo, con un bloque 2000, porque es la reglamentación francesa así, y también le benefician el peso. Y bueno, si tendríamos un bloque de más centímetros cúbicos, tampoco daría la música que da. O sea que es muy homogéneo y efectivo. El coche que más marca me ha dejado, yo diría que es el Clio el segundo año. Cuando nos lo hizo de la puente, hicimos un buen motor, digamos que ya empecé a lo que es correr. Antes lo que había hecho era reconocer tramos y participar, pero digamos que ese año corrimos. Después está el 206, que me dejó muchísimas alegrías. Creo que era de 15 participaciones, hicimos 13 podiums en segundo y tercer puesto, y una victoria. Y los que no fueron podiums es porque corrimos en Asturias, el Príncipe de Asturias y el Villa de Llanes. Son los dos coches con los que me han dejado marca y me encantaría volver a conducirlos. Bueno, el objetivo está más o menos claro. Hemos hecho dos años de nacional de asfalto encuadrados en la Copa Renault. Hemos salido un poco hartos porque no hay proyección de futuro. El campeonato de rally está, para mi manera de ver, un poco acabado. No hay evolución, no hay salto, no hay premios. Y bueno, después hay muchas cosas internas y regularidades que hay por ahí que te terminan un poco harto. A nosotros lo que nos gusta son los rallies, es nuestra pasión y no que por cuatro que se quieran hacer, digamos, un poco de oro, fastidiar al final nuestro impulso por poder correr, nuestro esfuerzo. Bueno, en ese caso decidimos dejar el nacional y siempre tuve en mente que en el momento ese cogería un coche que me gustase, que me gustase por fuera y por dentro y correr el regional o donde nos inviten esporádicamente para quitar el gusanillo y hacer lo que nos gusta. Nada serio, hacer lo que nos salga de ahí y poco más. El mantenimiento es pronto para yo poder decir si es caro o barato. Lo que está claro es que no hay tracción 4, no hay diferencial central, no hay turbos. Al final viene siendo un atmosférico con una sola tracción y buenos frenos, hay que poner buenas pastillas. Lo más caro de mantener, como en todos los coches desde el 2007, cuando empecé con coches de carrera hasta hoy, los motores cada 1000, 1500 kilómetros, hay que hacerles una revisión a fondo, la cual es lo más caro que lleva el coche. El resto se lleva perfectamente como un R3 o como un coche de carreras. ¿Victorias? En realidad, la victoria siempre la llevas en mente. Yo, está claro que voy a participar, pero siempre quiero ganar y por eso el último marica. Que estamos más cerca que en Oznayo de la Cabeza y que en Guriezo, también es verdad. En Cieza me vine con un buen sabor de boca, estuvimos muy cerca en un tramo bastante complicado. Es un tracción trasera, los demás son 4x4, hay mucha diversidad entre ellos, pero no descarto una victoria. Yo lo voy a dar todo para que lo vean. El Nacional, la verdad, es que lo veo bastante triste. A mí me genera disgusto ver cómo está. Si te paras a pensar qué hay para alguien joven, está la Suzuki, que es lo más básico, y después pasa la Twingo, que ya es intermedio, y a partir de ahí, quien tenga dinero, que se pague un Mitsubishi, o que se pague un Super 2000, o que se pague un War Rally Car. No veo futuro, lo que te digo. No veo futuro, ni en cuanto a participación, ni en cuanto a expectación. Porque cada vez nos vamos más a los coches turbo, ahora los R3T, los N4 tracción delantera como el Megane, a mí particularmente estoy en una cuneta y no me gusta verlos. No les oyes venir, no les oyes irse, simplemente ves derivas, pero no sé si coincidiréis conmigo, pero no es lo que llama a la afición. Y si hay algo que mantenga este deporte es la afición y los pilotos. Y si no se cuida ninguna de las dos, pues al final va a suceder lo previsto. Mi valoración general en la andadura del Campeonato de España encuadrado en la Copa Twingo. Bueno, decidimos hacer un buen coche. Yo quería hacer el mejor coche, por eso conté con De La Puente Motor Sport. Creo que lo hicimos, gané la primera carrera en Canarias, no, en Villajoyosa, perdón. El primer año gané la carrera en Villajoyosa. Eso fue un aliento tremendo para seguir y bueno, después no acudí a Canarias por el tema económico, era muy seguido. Hicimos en total las cinco pruebas, no abandoné ninguna, fue el único Twingo que no abandonó ninguna prueba y quedamos terceros. Ya estaba claro que yo no aspiraba a ganar el título, ya que no acudí a una prueba de coeficiente uno y medio y lo tenía claro. El año fue bueno, fue digamos uno de los mejores. Estás conociendo el nacional, te vas con tus amigos, porque además no cuento con un equipo de profesionales, sino que cuento con un equipo de amigos en el que me ayudan en todo lo que pueden. El siguiente año decidimos seguir con ello, hicimos motor, revisamos un poco el coche y nos fuimos a Canarias. En Canarias también ganamos la primera prueba, también ganamos en Cantabria la segunda y después no nos sapeamos del podio hasta Madrid, hasta el final de la temporada. En Madrid, pues bueno, sucedió un poco lo que para mí no solo en Madrid, sino que de mitad de temporada hacia adelante teníamos matemáticamente casi ganado el campeonato y por diversas circunstancias y porque estaba claro que mi rival directo iba ganándome en todas esas pruebas de mitad hacia adelante, hubo ciertas cosas que me hicieron perder puntos, hicieron ganar puntos a mi rival directo y en Madrid perdí el campeonato por medio punto. Está claro que sí, una vez que pruebas ya nunca te quieres apartar, pero bueno, está difícil, tendría que conseguir apoyos económicos para poderlo hacer, encuadrado en cualquier copa o promoción o categoría. Por supuesto que volvería a ojos ciegas, pero siempre y cuando haya un apoyo económico. Mi opinión general en cuanto a vehículos admitidos en rallies de campeonato de España, bueno, está claro que los tiempos son difíciles, que yo dejaría entrar prácticamente todo lo que haya, ya que así podría haber un poco de todo y mucha más participación, afición y todo lo que ello conlleva. Está muy muy limitado y lo veo difícil. Está claro que a todos nos gustaría ver cacharros de estos y muchos otros como hay en España metidos en la guerra del nacional. Sí, es cierto, el Cantador Infinita conseguimos traerlo aquí, ya que es una ilusión, en particular conseguí hacerlo hablando con Pablo y con Fidel y toda esta gente, que son una gente magnífica, que nos vamos a acordar mucho de ellos cuando se aburren de hacer lo que hacen y para que no se aburran lo que hay que hacer es eso, que las instituciones pongan y apoyen económicamente lo que les va a repercutir economía, que es un movimiento del tipo que hubo. Fue un fin de semana de lluvia horrorosa y así todo hubo una cantidad de gente tremenda. Está claro que para el negocio todo tipo de evento es bueno y lo haremos con el Rally Legend de Lierganes y lo haremos siempre que podamos. Está claro que ver esto lleno de motores rugir y de gente disfrutándolo es un orgullo. Gracias por ver el video.